Sí, Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Bueno, nuestra siguiente entrevista, y nos da muchísimo gusto recibirlo como todos los viernes a Diego. Los lunes. Los lunes, perdón. Yo ya estoy en el viernes, no sé por qué se me fue hasta allá. No, es que esta cosa se movió sola. Te digo que estoy sufriendo hoy, particularmente con el el prompter. Ajá. Se me está moviendo solito. O sea, no hay forma de entenderlo. Diego Cándano, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, a ver si cuando la tecnología te hace las pasadas, qué horror, ¿No? Director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de Cibanco. Gracias, ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Alicia, muchas gracias. Hoy vamos a platicar de la FED, ¿Te parece? Con mucho gusto, Alicia, creo que es el tema, este, de momento más importante, la referencia para los mercados. Pues es que estamos a un día de que se, a dos días, ¿No? De que se tome la decisión, el miércoles sabremos. Exactamente. Pero prácticamente es un hecho y muy cantado el que sube la tasa de interés. El tema es, creo que todo, según las las estimaciones de mercado y los análisis, estaría un setenta y seis por ciento por un incremento de cincuenta puntos base, es mucho, ¿No? Eh, bueno, mira, yo creo que lo que hay, hay, lo que hay mayores, digamos, consensos en que el aumento que que determine la FED sea de veinticinco puntos base. Es decir, lo que lo que estaríamos esperando. Exacto. sería que hubiera un incremento, dado que han manejado una política pausada, eh, gradual, no han sido tan agresivos, de manera que lo que la mayoría de los analistas está esperando es que pueda ser de veinticinco puntos. Aquí lo más importante es, eh, un poco es, si este aumento es de veinticinco puntos base, que es como la mayor, los mercados lo tienen anticipado ya, pues realmente tendría, eh, una afectación muy limitada en lo que se refiere a tipo de cambio. Pero si hubiera alguna sorpresa, Alicia, en el sentido de que o bien fuera un aumento mayor a los veinticinco puntos base, o sea, cincuenta, como lo mencionaste al principio, o que incluso, este, dejar a ver que van a ver a lo largo del año más de tres incrementos adicionales en las tasas de interés, entonces sí podría de alguna manera causar mayor sorpresa para los mercados financieros y mayor afectación, y por ende sí podría haber una mayor presión sobre el tipo de cambio hacia los veinte pesos por dólar, pero ese es un escenario que se ve por ahora poco probable. Y lo segundo, Alicia, perdón, lo segundo es, ¿qué va a impactar en el Banco de México en su siguiente reunión de fines de mes en cuanto a qué va a hacer el Banco de México en su política monetaria? Esta es la segunda parte importante porque está también en puerta y allí el punto es los datos de empleo en Estados Unidos y la forma que se ha venido fortaleciendo la economía norteamericana, hacen suponer que la Fed incrementa las tasas de interés, como dices, pero hay un tema que genera muchas dudas en el mercado. En general, todos los mercados están optimistas y lo descuentan. Creo que el regreso a la normalización monetaria inclusive es favorable para fortalecer a la economía, ya que de alguna manera los bancos y las instituciones financieras que dan crédito tendrían menos presión en sus márgenes y podrían asumir mayor riesgo. Ese es un tema fundamental para entender esta expansión. Pero hay algo que me llama la atención, o sea, ¿por qué la gente piensa que Banco de México podría subir en 50 puntos bases y la Fed sube solamente 25? El tema de la inflación es lo que preocupa en México, económico, pero estamos en un escenario de bajo crecimiento económico. Así es. Entonces, si le metes más tasa al bajo crecimiento económico, está complicado. En Estados Unidos le subes tasa, pero tienen buen crecimiento. Sí, en Estados Unidos el aumento no solamente generaría un entorno económico favorable, sino que de hecho es producto de un entorno económico saludable, de una economía saludable, con pleno empleo, con inflaciones llegando a las metas de la Fed. Entonces, ahí sí son producto de una saludable economía de Estados Unidos. En México no se requerirían, lo que pasa es que los aumentos que se han venido decretando en las últimas reuniones del Banco de México han sido de 50 puntos base, y en alguna medida los mercados financieros, en cierta forma podríamos decir que están acostumbrados a un incremento de tal magnitud, pero en este caso en particular puede no ser este necesario determinar un aumento en los estados de interés, podría esperar por ahora, dado que por un lado la inflación ya se registró el incremento derivado del de la apreciación del tipo del cambio y del precio de las gasolinas, yo creo que el efecto más fuerte ya se dio, y por el otro lado, pues no habría que dejar de pensar en el crecimiento. Entonces, yo creo que en este caso el Banco de México pudiera no ser imprescindible determinar un aumento en la próxima reunión de fin de mes, Alicia. Ah, buena apuesta. Diego Cándalo, muchísimas gracias por estar con nosotros, el director de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico de CI Banco. Nos vemos la próxima semana, Diego. Claro que sí, Alicia. Gracias. Hasta luego. Sí Banco, el primer Banco Verde de México, es el único banco que le ofrece todas sus tarjetas Visa biodegradables. Elaboramos nuestras tarjetas con materia prima natural para evitar se conviertan en un contaminante. Sí Banco, y Visa, en pro del medio ambiente. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Visita nuestra página web, sibanco.com. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó.